Con Scratch puedes crear y programar tus propios juegos. Estos pasos te muestran cómo crear tu propio juego de Pong uniendo bloques de Scratch. Para empezar, escoge tu propio fondo y tu pelota. Luego puedes agregar un programa que haga que la pelota se mueva y rebote. Después, puedes personalizar tu juego, cambiar la velocidad, cambiar el fondo, añadir puntaje o cualquier otro cambio que desees. ¿Listo para hacer tu propio juego de Pong? Comienza haciendo clic en los siguientes pasos.